Vida eterna. Vamos a bendecir la bendición. Tenga gran paz. Dice el misionero que salvará a todas las naciones. Veamos lo que hará Jehová delante de nosotros. Muchas gracias. Esta semana tendremos el Retiro del Líderes donde todos los remanentes de todas las naciones se reunirán que tuvieron la batalla espiritual. Unos 2,600 participantes estarán. Y la otra semana también estamos preparando la Conferencia Mundial de Remanente también. Será el town principal aquí. Y ayer vimos el registro, más de 20,000 se han registrado. Y lo que hemos recibido como registro aquí con la Iglesia de Hana para la Conferencia Mundial de Remanente fueron 5,000. Y el último día de la Conferencia Mundial de Remanente, tenemos el festivo de los remanentes. Y ayer tuvieron la primera práctica del coro de alabanza para esa noche. Unos 300 participantes para este coro. Y viendo esto ayer me di cuenta que las tinieblas en Tegu completamente se están derrumbando. Y tendremos las bendiciones espirituales, las obras a las que las torres desayarán si las tinieblas serán derrumbadas. Y necesitamos de sus oraciones continuamente. Que sea un tiempo de bendición de ver las obras del Espíritu Santo mientras estamos preparándonos en oración para estas conferencias y el retiro de líderes también. Porque si no estamos preparándonos en oración, todas las conferencias y todas las cosas que preparamos será en vano. Que dentro de las obras del Espíritu Santo podemos que se reciban los mensajes para salvar la época con los discípulos esparcidos. Muchos para esto se están devocionando. De varias maneras, de diferentes formas se están devocionando. Aunque esa devoción sea pequeña o grande, es algo que Dios estará alegre. Y lo más seguro es que a través de estas devociones habrán frutos inmensos. Espero que todos ustedes puedan recibir la guía a través de la oración. Hoy es el título que vamos a compartir. Lo que sembramos ahora será la dirección. O lo que sembramos ahora determinará todo. Porque el tiempo más importante es ahora. El pasado no era mi tiempo tampoco. Ya pasó, en otras palabras. Tampoco el futuro no está en mi tiempo. Porque no ha venido todavía. Y el futuro tampoco es incierto. Porque lo que me ha dado ahora mismo en mí es este tiempo de ahora. Por eso es importante, ¿qué estoy haciendo ahora en este tiempo de hoy? Y que estamos sembrando ahora es todo. Ahora mismo están sentados aquí, están pensando algo. Eso es usted y eso es su futuro. Están sentados aquí con la torre de luz, una torre de las tinieblas. Ese es su futuro, ese será su destino. Es muy importante, ¿qué hacemos ahora en este tiempo, en este horario? Por eso, poniendo el título, el día de hoy, lo que sembramos ahora determina todo. Tenemos que pensar qué estamos pensando profundamente. Entonces, pensemos que hemos sembrado hoy, ahora, en este tiempo. Aunque te está yendo muy bien ahora, pero el futuro es incorrecto, entonces está mal. Pero aún tal vez ahora estamos sufriendo un poco, pero tenemos un futuro correcto, está bien. Lo que implica esto es que el futuro y el hoy, tiene una relación. Por eso, ¿qué es lo que hemos sembrado ahora? Pensemos una vez más. Israel tuvo siete veces desastres grandes. Y como el pueblo de Israel llegó a pasar por esos desastres, es como muestra la iglesia o nosotros mismos. Pero, ¿por qué es que tuvieron estos siete desastres grandes? Es que comenzaron con el Evangelio, pero sembraron religiosidad. Comenzaron con el Evangelio, ciertamente, pero terminaron con la religión. La vida de fe, una vida religiosa, es totalmente diferente. Es que Israel no estaba en el Evangelio, porque en el centro de ellos estaba el legalismo, estaba el misticismo y estaba el humanismo. Hay algo que, personas que no tienen el Evangelio, pero están en esta vida correcta, en ético y moral, eso es el legalismo. Sí, la ley es, la ley de Dios es su ley. Y eso nos ayuda a tener fundamentos firmes y nos da un triunfo. La ley es buena, pero el legalismo ya está mal. Es que muchas personas caen fácilmente en el legalismo, porque no tienen fundaciones firmes y concretas en el Evangelio. En otras palabras, es decir, tengo que hacer algo para ser salvo. ¿Acaso tienen que hacer ustedes algo para ser salvos? Que tengo que hacer algo para que Dios se goce, eso es incorrecto. Solamente a través de Jesucristo es que somos salvos. Más disfrutamos y conocemos a Cristo, todas las cosas toman lugar. La vida de fe no es hacerla, sino que es que toma lugar. No es hacer algo, sino que es disfrutar. El pueblo israelí pensaba siempre de qué hacer. Si sembramos el legalismo hoy, el futuro será crítico. ¿Cuál es el problema de las iglesias en Corea? En otras palabras. ¿Por qué más el tiempo transcurre, las iglesias están en más disputas? ¿Por qué justifican al otro o critican al otro? ¿Por qué están peleando sin quién está correcto o quién está mal? ¿Por qué comenzaron con lo mal? Y tiene como plataforma solamente el legalismo y las cosas del hombre. Y hay algo que las personas que no tienen el Evangelio fácilmente caen, el misticismo. La palabra de Dios es místico, sí, ciertamente. Es algo espiritual, ciertamente. Pero tienen que conocer esto. El misticismo, en otras palabras, centrado al... Esa cosa es el problema. Tenemos que sembrar el Evangelio. No es algo de que voy a hacer algo y experimentar eso. Muchas personas hacen toda clase de cosas para experimentar algo. El resultado del misticismo es lo mismo como trae los desastres con cualquier persona que se esfuerza. Pero dicen que se esfuerzan y hacen todo lo posible, pero vemos que al final de todo está en el misticismo. Y también hay algo que destruye la iglesia. La iglesia es el humanismo. Personas inteligentes y no tienen el Evangelio. ¿Qué le hace fácil caer? ¿En qué? En el humanismo. En vez de recibir la guía del Espíritu Santo, más reciben la guía de sus propios pensamientos. Más toman esto, más sufren al final de todo. Aunque sea un poco difícil, aunque sea un poquito estresante, hay que recibir la guía de Dios paso a paso. Porque cuando utilizamos el humanismo, tal vez funcione en el comienzo, pero al final no hay retorno. Aunque se sienta un poco incesato, recuerden que recibir las respuestas de Dios primero, eso es todo. Miren las respuestas que en el humanismo trae. Dios dijo que a través de Abraham y Sara iba a traer una generación. Pero Abraham utilizó un humanismo. Tomó agar y nació Ismael de ahí. Y todavía Ismael, la generación del Medio Oriente, los árabes en esos lugares, traiendo también problemas. Vemos como el humanismo trae un problema continuo hasta el final. Hay que percatarnos del Evangelio. Hay que entrar en las bendiciones dentro del Evangelio. Porque al final de todo caen en el humanismo, legalismo, misticismo y al final la religiosidad. Y muchas personas en vez del Evangelio siembran otras cosas. Los judíos lo hicieron así también. Fue sembrado en Dios mismo y a las siguientes naciones, la supremacía y el esfuerzo. Esta ideología de la supremacía, que ellos fueron los únicos que fueron salvados y escogidos. Dios tenía un plan para su salvación y escogió al pueblo de Israel. Para salvar las naciones, necesitaba comenzar con una nación y un pueblo, y era el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no entendió esto, el propósito, y cayeron en la arrogancia. Y esto es lo que trajo al final de todo una supremacía que trajo guerras mundialmente. Sabemos que Hitler llegó a asesinar a tantas personas. Hitler era alemán. Alemán. Sabemos que los alemanes también tenían esta parte del socialismo. De que era una nación suprema. Pero cuando Israel, el judío, trajo esto también, dijo, no, lo mataron. Es algo que a países de gran potencia le hace fácil caer en esto, en caer en el nacionalismo. Más los países crecen, más caerán en su nacionalismo. Esto no va a concordar a Dios. Porque el pueblo israelí que cayó en eso, al final de todo, fueron quebrados. Dios quería salvar a las naciones a través de ellos, pero ellos pensaban que era solamente para ellos mismos. Por eso Dios tuvo que ponerle esta vara. Por eso si no conocemos la democracia mundial, es de quedar destruido. Y en la vida de fe, nosotros hacemos un esfuerzo también. Hay personas que se esfuerzan y piensan que es una consolación que viene del Evangelio. No estoy diciendo que los esfuerzos están mal, sino que eso no es el Evangelio. Es que nosotros tenemos en nuestro interior esto de que hay que hacerlo bien. Y que si no funciona algo, empezamos a poner rompecabenzas y pegar de ahí. Y porque en la vida de fe, empieza como que a ser como estresante y como que no funciona, y empiezo a hacer mis esfuerzos. Es que nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a sembrar otras cosas que no son en el Evangelio. Y no termina eso solamente con un esfuerzo, sino que Satanás empieza a poner sus procesos. Todas las cosas que no son en el Evangelio, son esas cosas que Satanás con su tinieblas pone como torres. Lo único y el estándar absoluto es Cristo. Y el respaldo absoluto es Cristo. Fuera de esto, todo es incorrecto, en otras palabras. Hay veces que decimos que es correcto en nuestros ojos, pero para Dios es incorrecto. Pero hay veces que nosotros decimos que está mal, pero en los ojos de Dios está correcto. Pero si yo darme cuenta, estoy también tomando mis decisiones, determinando que es correcto e incorrecto. Más tenemos que tomar esas decisiones que si es el Evangelio o no es el Evangelio. Con el Evangelio tenemos que ver todo. Pero la mayoría es que todos lo están viendo a sus propios estándares. Si es bueno para mí, bien. Si es malo para mí, no. Por eso el resultado, al final de todo, viene el mal. La semana, la vez pasada vimos a Tamar que tuvo un hijo, pero de una manera mala, pero Dios le puso en la genealogía de Jesucristo. Y también Rahab, que escondió a los espías, están en la genealogía del Señor Jesucristo. No estoy diciendo que vayan a mentir. Es que cuando decimos que esto está correcto, pero en los ojos de Dios muchas cosas están correctas en Él. Porque todos los judíos y los fariseos que decían que estaban correctos, esto, 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 y acaso eso era verdad, eso era correcto. Es muy peligroso tomar nuestras propias decisiones en nuestros estándares. Siempre tenemos que pensar en la palabra, pensar dentro del Evangelio. Es que no podemos traer resultados que vienen por engaños de las tinieblas de Satanás. Porque lo que yo decido, lo que yo pienso ahora mismo, no va a salir como resultado ahora mismo. Y vienen resultados después, pero vienen con qué, con esas tinieblas, porque era respaldo de ella. Hoy leímos en Gálatas. Porque el que sembrare de la carne, segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. En otras palabras, todas las cosas es un proceso, pero que tenga un proceso que empiece a levantar su fe. Este retiro de líderes, la conferencia mundial realmente es una oportunidad mayor. Un tiempo importante para sembrar las obras del Evangelio a nuestra siguiente generación para que tenga el proceso dentro de la fe. Tenemos que pensar qué es lo que Dios quiere, el que es la palabra. Y que nosotros sembremos solamente el Evangelio, y también sembremos el Evangelio a nuestra siguiente generación. Que solamente el Evangelio, el pacto, sea sembrado en ellos. Segundo punto grande. ¿Qué debemos sembrar ahora entonces? Porque lo que sembras ahora será tu futuro. Y lo que sembras ahora determina todo al final. Y con la palabra nos enseña cómo comenzar nuevamente. Conociendo el estándar correcto de la palabra, de la vida de fe, tenemos que tener comienzo correcto. Es el estándar de la vida de fe. En cualquier circunstancia, la seguridad de que sois hijo de Dios. Y es el estándar más importante. Está bien que tengas buenos fundamentos. O tengas no todos los fundamentos. Pero más importante es que sois hijo de Dios. Y que Dios te ha dado todo como hijo de Dios. Hijo de Dios significa no otras cosas. Es que tienes toda la autoridad de disfrutar esas potestades de ser hechos hijo de Dios. Es Dios que los cuida. Nunca perecerán eternamente. Pues el 1 Corintios 3, 16 dijo así. Que sois el templo de Dios. Y el templo de Dios mora el Espíritu Santo. Nosotros que somos su templo. Y el Espíritu mora en su templo. Y jamás pereceríamos. No hay nadie que nos pueda arrebatar de esta bendición. En otras palabras. En cualquier circunstancia jamás podemos perecer si no es la victoria perfecta. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, 70 discípulos. Y vieron como los demonios y los espíritus malignos eran avientados. En el nombre de Jesús. Como ellos, los demonios y el espíritu malignos se arrodillaban. Pues en Romanos capítulo 1, 10, Lucas capítulo 10, 20. Dice, no estés tan gozosos del que los espíritus se ojo sujeta. Señor regocijao. Que vuestros nombres están escritos en los cielos. Estés más gozoso. Que eres hijo de Dios. Es lo más importante en la vida de fe. ¿Y cuál es el estándar en la vida de fe? Es que el Hijo de Dios sigue la palabra de Dios. Es que seguir la palabra de Dios es la vida de fe correcta. Aunque no haya poder manifestándose, hay que seguir la palabra. Dios a nosotros nos da su palabra seguramente. Por eso si no dejamos ir la corriente de la palabra sin falta, ellos tienen el triunfo. Pero al contrario, aunque tenga un buen ambiente y viva bien, pero deja afuera la corriente de la palabra, es destrucción al final. Que dejes afuera la corriente de la palabra y te vaya bien, eso es perecer. Es que tengas no la corriente de la palabra y te vaya mal, eso es lo que debería pasar. Pero que te vaya bien sin la corriente de la palabra, eso es el camino de destrucción. Dios desea que nuestro estándar y su estándar sea de seguir la palabra. Y cuando el Hijo de Dios se aferra a la palabra, Cristo se testifica, Cristo será su evidencia. Que a través de ti se testifique el Evangelio, eso es la vida de fe. Que se proclame el Evangelio, esas almas perdidas, eso es el estándar de la vida de fe. Que Cristo sea testificado, que el Evangelio sea proclamado a través de ustedes, esa es la vida de fe, ese es su estándar. Nuestro estándar no es tener un poder manifestado, vivir limpios. Y tampoco estoy diciendo que no lo necesitamos. Es que poder es Cristo. No es nuestra justicia, sino la justicia de Cristo. Pues en Romanos 1.16 dice así, Porque es poder de Dios para salvación a todo lo que cree. No es mi poder, es poder de Dios. Versículo 17 dice así, Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe dice así, No es justicia nuestra, es la justicia de Dios que se revela por fe. Es el estándar de la vida de fe, en otras palabras. Es porque en cualquiera circunstancia, ustedes tengan el proceso de levantar la fe. Aunque tengamos pérdidas, en momento a momento levantemos esa fe. Más esto va apilándose, más tendrán esas bendiciones espirituales. Es que aunque tenga pérdidas ahora mismo, pero si no decido con la fe, eso se va a dar en tinieblas. Sí, está difícil de entender esto. Sí puede haber persecuciones, se puede llegar a que la ignoren a ustedes. Pero más decidan y escojan el Evangelio. Así las tinieblas serán quebrantadas. En Deuteronomio 30, 15, dijo que solamente hay dos caminos. Es una vida de bendición, de vida o muerte y el mal. Es porque escojan el Evangelio. En este horario que vivimos, que es el hoy, escojan la fe, el Evangelio. Y si escogen y siguen la palabra, tendrán victoria al final. Aunque tengas pérdidas ahora, aférrate al Evangelio primero. Y agradecido de lo que viene de arriba. Colosenses 3, 1 al 2, dice así. Si pues sabéis, resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, dijo así. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice así. Si soy salvo por Cristo, entonces busca las cosas de arriba. Es que en el misterio de Cristo, Dios tiene y nos ha dado todas las bendiciones. No hay nada que no haya como bendición dentro de Cristo. Todo está en Cristo, las bendiciones. Porque Cristo es la solución de todos los problemas al final. Es el ungido por el aceite, es el Mesías. ¿Qué significa que Jesús vino como el Cristo? Que Jesús vino como el ungido por el aceite. ¿Quién es el ungido por el aceite? Reyes, profetas, sacerdotes, eran ungidos por el aceite para ser levantados. Es que los problemas comenzaron todo en la separación de Dios, el diablo y el pecado. Y ese nombre, para dar la solución completa, es el nombre de Cristo. Por eso sean satisfechos en Cristo. Busquen las respuestas dentro de Cristo nada más. Porque a través de Cristo, Dios trino está orando también. Y con el poder del trono celestial, ahora mismo está orando también en el nombre de Cristo. Y en el nombre de Cristo, está dando la respuesta para que salvemos las tres épocas. Esto tiene que estar sembrado en ustedes. Y esto tiene que estar sembrado en nuestra siguiente relación. Antes que se crezcan en otras cosas o antes que entren otras cosas. Porque si no es así, estamos haciendo un crimen ante nuestros hijos. Ayer nos dio una palabra muy importante también. Tenemos que ayudar y liderar a nuestras generaciones para que estén en la línea del Evangelio. No una fila donde estaban los fariseos, porque al final de todo se desforzará y se destruirá. Dijeron palabras correctas, muy buenas y grandes, pero al final de todo era una fila para destruirse. Es que nosotros tenemos la misión de que nuestros hijos estén en el Evangelio, en el pacto que nunca cambia. Es que Jocabet sabía que era el tiempo exacto y necesario. Y fue esto que tomó la decisión y es porque abran sus ojos la que tuvo Jocabet también. Es el tiempo importante para que nos devocionemos y sirvamos para nuestra siguiente generación. Y hay que servir, devocionando para que la palabra se grabe en nuestra posteridad. Y que resultado veremos, disfrutarán de la respuesta de salvar la época. Y hay que orar para que estén llenos del Espíritu de Jehová. Para que podamos que se levante como torres para salvar. Es algo que tenemos que sembrar ahora. En este horario de hoy hay que sembrar esto. Es porque ustedes y nosotros mismos nos sembremos en el Evangelio. Y seamos los que buscan las cosas arriba. Y sembrarnos en el misterio que hay dentro de Cristo. En otras palabras. Que nos aferremos a ese pacto. Y que sembremos esto a nuestra siguiente generación también. Pues no se olviden de que el tiempo de hoy es muy importante. Y así es que se siembra lo de hoy. Que es el pacto y la palabra y el Evangelio. Y la siguiente generación serán bendecidas. Y a través de ellos, ustedes también son benditos. Y a través de ustedes, se levantará una época de remanentes que salvará a la siguiente generación. Espero que a través de esta semana puedan ustedes entrar en la oración aferrada a la palabra. ¿Qué es lo que deberá sembrarse en los remanentes en esta siguiente generación? Y Dios le dará la fuerza espiritual para que podamos conllevar este ministerio. Espero que tenga la victoria verdadera. 지금은 우리 인생의 모든 문제 해결하신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 말로 닿을 수 없는 사랑하심과 성령님의 내 주인도 역사 충만하심이 성공할 미래를 놓고 오늘 복음을 심기를 원하는 사랑하는 주의 백성들 무리위해와 이들의 가정과 산업과 자녀손들 위해 모든 주의 교회와 성교지와 온라인으로 예배 드리는 모든 현장과 몸된 교회 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘